muy buenas bienvenidos a desayunar en la taberna de miguel mira a ver yo tú has visto ya vídeos sobre finlandia las costumbres de finlandia y esto probablemente sobre éste ya he hablado antes sobre los pastelitos de carelia que se llaman así aquí lo ves escrito carea lampiraca esto es muy típico del desayuno en finlandia entonces que tenemos aquí tenemos este pastelito vemos aquí y aquí tenemos algo que está hecho es con huevo huevo duro huevo cocido con mantequilla le he puesto mantequilla mucha gente prefiere ponerle algún tipo de de mantequilla que es mantequilla mezclada con margarina que es muy típico también de aquí pero yo le he puesto mantequilla mantequilla de verdad y un poco de salsa huevo mantequilla y sal y luego esto lo colocas encima son los típicos en los hoteles cuando vengas un hotel finlandés pues te lo vas a encontrar en los hoteles es muy típico es de la zona de esta zona mira ves la zona aquí es la zona de carelia y mira lo pones así no lo voy a comer no quiero que me veas comiendo porque entonces se van a manchar los bigotes y se ve muy feo pero lo mira aquí está y te lo comes y esto es riquísimo yo de todas maneras cuando lo hago no le pongo mucha sal porque a los finlandeses no les gustan muchas las cosas saladas eso no son como los los alemanes que le ponen mucha sal a todo no entonces yo lo que hago como a mí si me gusta le pongo después un extra de sal queda rico luego y mira aquí también te voy a mostrar te vas a encontrar obviamente en los desayunos en cualquier sitio pues estos pastelitos de carelia muy comunes luego pan de centeno este pan de centena que tienes un hay miles de tipos de pan de centeno el pan de centeno en finlandia es muy bueno yo de hecho te diría que si te gusta el pan de centeno disfruta aquí en finlandia que es fantástico hay muchísimas variedades y cada cual mejor que la otra mucho mejor que el pan de de trigo que en finlandia el pan de trigo a mí realmente no me gusta mucho sobre todo el del trigo finlandés luego mira aquí me ves lo que ya tú conoces que hago muchas veces mira que lo has visto también en algún otro vídeo que es mi querido rebanador de queso mira como rebano mira este es el trozo de que es un tipo queso edán de este tipo holandés y luego mira como rebano es un experto rebanador probablemente uno de los mejores rebanadores venezolanos en finlandia bueno hay otros venezolanos que saben rebanar probablemente pero yo creo que yo tengo más experiencia rebanando es un súper rebanador esto obviamente no se come así esencialmente te pones su mandequillita su margarina y tal y te lo comen luego mira los finlandeses sobre todo los que somos así macho machote no no como eso es así pues nos tomamos el café obviamente solo mira así tienes tu café los finlandeses es mucho café sino los países donde más se ven per cápita café en el mundo y café negro el café solo y en finlandia es relativamente fuerte no te creas que así aguadito y eso no no es fuerte y obviamente sin azúcar sin azúcar y sin leche si eres un verdadero macho finlandés sin azúcar y de leche si no bueno si le pones tu azúcar y tu leche hay a ti lo que piensen de ti y luego bueno juguito de naranja sea cosa mía y mira y esto por último que también quiero mostrarte tú ves que estas tazas son las tazas de esta vez esta serie se llama así mira se llama en español y así se llama en finés los los mumis y que creo que en español era mumis ahí lo que es escrito bueno y entonces tú ves hay ese tipo de tazas y realmente en todas las casas de finlandia tú te consigues estas tacitas claro que finlandia debo decirte que es un país muy homogéneo en muchas cosas es decir que si tú le dices en finlandia algo ahora tienes que hacer esto todo el mundo lo hace ahora tienes que hacer lo otro todo el mundo lo hace pues eso en algún momento todo el mundo le dio porque hay que comprar estas tazas este tipo de tazas y ahora te la consigue en todos lados también aquel machote finlandés ahí de casi dos metros con su melena rubia malo malo que se está tomando su café negro solo pues él lo está tomando obviamente con su tacita bonita de los mumis pues eso creo que eso es todo lo que quería decirte hoy que tengas un buen día chao y acuérdate de suscribirte a la taberna que eso siempre queda bien adiós